Es muy complicado apostar por festivales, voy a hacer un aplauso. Nada, un placer haber estado aquí en Murcia, pero voy a volver pronto. Bueno, ¿por qué me despido? Es aún que dan unas patas. Bueno, esto es un videoclip que podéis ver en YouTube. Sale muy guapo, sale comiendo a crispies en el videoclip de este tío. Y esto es Man in the Mirror. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Neунк أن unada Isaia para después! ¡Nada simpera, no digo algo de Dieu! ¡E absolutely amazonas! ¿Cuál es el video? ¡Gracias! 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 ¡Tío, creo que habrá elegido otro instrumento! ¡Esto es bueno! ¿Qué? ¿No ha pasado nada? ¡Bueno! Ahora vamos con un tema también un poquito relajado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!